¿Has conseguido algún legendario en la cacería? Pues a partir de ahora sí que lo vas a conseguir Y no uno, ni dos, sino varias veces Muy buena gente, hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo conseguir un legendario 100% efectivo Y que yo ya lo he hecho tres veces seguidas y me ha funcionado la tres veces Y con esto quiero aprovechar dos cosas Lo primero es que tenemos ya varios vídeos que os pueden ayudar bastante a subir el nivel A conseguir legendarios e incluso explicación que os puede venir muy bien Lo segundo es que quería mencionar que hay comentarios que me están diciendo Que en vez de conseguir un legendario han conseguido 2, 3, 8, 11, pero son bugs ¿Y por qué digo esto? Porque voy a intentar no traer ningún vídeo que sea referente a algún bug Más que nada porque los bugs se corrigen Y en el momento que se corrige pues ya ese vídeo no funciona Y los métodos que son oficiales que siempre están ahí Pues en eso sí que voy a trabajar yo Dicho esto vamos a comenzar con la explicación en qué consiste este método para conseguir un legendario Y es muy fácil pero es probable que lo estés haciendo mal Os explico es simplemente conseguir las 10 cacerías que existen Y para ello os recomiendo que lleguéis al final de la historia Porque vais a conseguir desbloquear todas las localizaciones de cacerías Pero es que además este método podéis repetirlo una y otra vez No sé si realmente tiene algún límite Si en algún momento que lo haga tantas veces ya no podrás hacerlo más Y como he comentado tenemos que realizar las 10 cacerías Pero ojo muy muy importante Cada vez que hagáis una cacería no vayáis a entregar la recompensa Si no, no valdría Por tanto lo primero que tenéis que hacer es conseguir las 10 cacerías que existen Pero no entreguéis ninguna recompensa hasta la última Con esto me refiero a que cuando ya tengáis las 10 cacerías hechas Es cuando vais a ir a entregar los trofeos Al foso que todos conocéis Ahora bien, muy importante, podéis hacerlo de dos formas diferentes La primera es utilizando siempre la última categoría que tengas Para seguir aumentando la experiencia y la categoría de tu mundo Pero la contra de ese método es que se complicará en algunos momentos Sin embargo os voy a explicar la mejor forma de poder realizarlo rápidamente Como ya he dicho son 10 cacerías De las 10 podéis hacer 9 de ellas con la categoría más baja que queráis Pero tened en cuenta que todo lo que vayáis farmeando va a ser de bajo nivel Pero vais a ir mucho más rápido y es más sencillo Y he dicho 9 de 10 Porque la décima tendréis que hacerlo con el nivel más alto que tengáis Al menos una de las 10 cacerías con el nivel de categoría más alto El resto podéis hacerlo como queráis Mucho ojo porque esto que voy a decir es muy importante Cuando vayáis a hacer la entrega de la recompensa Recordad que está siempre en la última categoría Por tanto cuando lleguéis al fozo os cambiáis la categoría Lo miráis bien Que esté la categoría más alta Y así aparte de todos los objetos épicos que os van a dar Os darán uno extra que será el legendario Otro consejo que quiero dar es que si utilizáis el segundo método Es decir el de cambiar la categoría Os sugiero que el combate que hagáis con la categoría más alta Escojáis el enclave o el portal Y el resto podéis hacerlo por ejemplo pues con la categoría que queráis Yo lo estuve haciendo con la categoría 5 Otra gente con la categoría 1 Lo que queráis Pero recuerda que cuanto menos categoría Los objetos que vayan soltando los enemigos serán de menos nivel Una vez que tengamos todas las cacerías Simplemente vamos al fozo Hablamos con este hombre Y tras darle toda la recompensa de forma continuada Nos va a aparecer un montón de objetos épicos Y de extra un objeto legendario Recuerda que cada vez que haga la entrega de las 10 cacerías Te da la opción de volver a empezar de cero Y puedes realizarlo una y otra vez Recuerda que en la descripción del vídeo tenemos un grupo de Discord Por si quieres formar parte Espero que os haya gustado este nuevo tutorial Muy rápido y sencillito Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!